de aquellos vecinos y vecinas que le han votado y por tanto intentar que su propio programa electoral también impreje de la gestión municipal. En nuestro caso somos dos gobiernos en minoría, hay una oportunidad clara para la oposición para a través del acuerdo inclinar hacia sus posiciones, hacia lo que es su obligación para con su electorado, lo que es la gestión de gobierno y la gestión municipal y en ese equilibrio se tiene.